Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les estoy mostrando lo que vienen siendo los cambiadores de un transformador, también conocidos como TAPS. A la hora de que se les va a realizar el mantenimiento, porque es necesario hacerles un mantenimiento a estas piezas, que pues son muy importantes. Hay que retirar esos cables que están ahí, la soldadura, y con una lija fina, en este caso yo usé 320, pues se les da un buen acabado a los cambiadores. Se puede ver la diferencia entre los cambiadores a los cuales no se les ha realizado el mantenimiento y parte o una de las razones por las cuales es muy importante es que con el paso del tiempo y del mismo uso, pues se va creando cierta contaminación en los cambiadores, cierto sarro o tipo óxido, el cual es necesario retirar para su buen funcionamiento.